¡Dale Marra Camarra Camarra! oty Puary 2 Ok, llegó el mas pegado, Bien desprogramado, Desubicado, Te traje los juegos pesado. Esto no es un reggaeton. Mucho menos una bachita. Este es el Baile Nuevo, El Baile de la Maraca Y digo dale Maraca 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 Dale maraca, 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 maraca Tirense todo, matense todo, que yo tengo tos Se me quita con un broncochen, date tranquilo Manito de tu tuarqueche, cuando yo canto Las mujeres le encantan, por eso te lo traje El baile de la maraca, lo gozo en Nueva York En Italia y en Francia, y digo Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Yo soy la cura, de todos los cueros Traigo la cura, de todos los cueros Ok, parando de la silla a los que están sentados Y los mamperos conmigo están quillaos Porque sin pagar payolas soy el más pegado Pues tú estás claro y por eso tú estás sococao Mis cotorras son duras las que hay en mi escuela Por eso en esta vaina socio a ti te digas velas No es una película tampoco una novela Es el baile de la maraca y la vainilla que te llega Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Y dice dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Esto no es comedia, esto es mambo Toma Oye mano el piano y yo más la chercha Esto es para que se compren una jifeta No cojo el seno Oye el 7 vida Y el ferry Tirense todo, matense todo Que yo tengo todo Se me quita con un bronco chen Date tranquilo, manito de tu tuerqueche Cuando yo canto a las mujeres les encanta Por eso te lo traje El baile de la maraca Luego es en Nueva York, en Italia y en Francia Y digo dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Y digo dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Que es que no hay que decirle más nada Esto es una vaina organizada ¡Se involucrave!